Bueno, la información, lo que nos ocupa ahora tiene que ver con este escándalo que se está viviendo dentro del espacio, Juntos por el Cambio, luego de la decisión del presidente Mauricio Macri de vetar una ordenanza que se había publicado horas antes en el boletín oficial y tiene que ver justamente con la interrupción legal del embarazo. Esto, concretamente fue una decisión del secretario de salud, Adolfo Rubinstein, que incluso lo tuiteó, esto lo hizo a través de Twitter, pero el gobierno de Mauricio Macri, que había publicado esta resolución actualizando el protocolo para la interrupción legal del embarazo, resolvió luego anularla el mismo día. Todo esto fue ayer. La resolución, impulsada por el secretario de salud, fue criticada por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, quien la consideró inconstitucional. Mira, allí tenés el tuit de Adolfo Rubinstein. La Secretaría de Gobierno de Salud aprobó el protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho a ILE, ILE, te reitero, es interrupción legal del embarazo, un gran paso para seguir avanzando en la consolidación de derechos y en la protección de la salud pública con equidad. Un concepto que, aunque no parezca, es muy radical, muy socialista. Bueno, lo cierto es que en presidencia señalaron que desconocían el contenido publicado en el boletín oficial y le encomendaron el tema a la ministra de Desarrollo Social y Salud, que en realidad, Desarrollo Social, desde el momento en que se realiza el ajuste con el achicamiento del Estado, absorbe a lo que era el Ministerio de Salud. Entonces, Carolina Stanley pasa a ser ministra de Salud, no sé si es doctora, y Desarrollo Social, quien va a anular el nuevo protocolo. Cerca de Stanley, dijeron que era por un error técnico, sectores del oficialismo piden la renuncia del secretario de Salud, que estaría considerando concretarla en estas horas, si ya no lo ha hecho, en Casa Rosada, bueno, van a tener o están tomando por sentado que se tenga que ir a 19 días. Vamos a tener que pagar como Estado a un nuevo ministro de Salud, que después se va a jubilar con el rango de secretario de Salud y va a cobrar mucha plata. El secretario de Salud no puede pasar por encima de un debate de seis meses en el Congreso Nacional y legislar por sí mismo, contradiciendo normas de rango constitucional. Fue lo que dijo el senador Federico Pinedo, quien eludió el hecho de que el protocolo reglamenta la legislación actual, donde el aborto ya es legal por causales. A la voz de Pinedo se sumaron otros sectores antiderechos, como por ejemplo la diputada nacional electa Dina Resinovsky, quien salió abiertamente a pedir que el secretario de Salud renuncie. Rubinstein resuelve ampliar el protocolo nacional para descartar niños y destruir mujeres. A partir de allí comenzó una suerte de juego del gran bonete dentro del propio gobierno. En presidencia aclararon que, bueno, la que se ocupaba del tema era Carolina Stanley y que Macri no estaba involucrado. En el mismísimo Ministerio de Salud y Desarrollo Social confirmaron que iban a anular la resolución y que volverá a regir el protocolo de 2015. Rubinstein guardaba silencio. Hasta el momento no se escuchó. Según señalaban en el gobierno, era probable que presentara su renuncia. La decisión de dar marcha atrás con un protocolo aprobado por el propio gobierno reconoce un antecedente en estos años de Juntos por el Cambio. La primera ministra de Salud bonaerense, Zulma Ortiz, adhirió al protocolo nacional, pero la gobernadora María Eugenia Vidal ordenó dar marcha atrás en concordancia con su entonces secretario legal y técnico, Julio Contegrán, quien actualmente es el jefe de los fiscales bonaerenses. Tiempo después de esa marcha atrás en la provincia, Ortiz dejó el gobierno de María Eugenia Vidal y fue reemplazada por Andrés Scarsi, quien está en contra de la legalización del aborto y minimizó las muertes por abortos clandestinos. Gente que para muchos, por suerte, dejan de ser gobierno el próximo 10 de diciembre. ¡Gracias!